¿Qué es lo que pasó? Muy bien, ¿qué le espanta toda la vida? Le espanta la sujita Le espanta, le espanta La sujita Café con rojo Vamos a hacer esto, para que quieran ya le doblito Vamos a decir, ¿qué es lo que pasó? Ya, hay que ¿Ok? Una promesa Una, dos, tres ¿Qué es lo que pasó? Ahora, miren, los karatekas pueden hacer ¿Qué es lo que pasó? Las presumidas, ¿qué es lo que pasó? Los presumidos, ¿qué es lo que pasó? Cuidado los que están parados Ya no se han detenido Nada de eso Vamos, compañero Vamos, vamos A ver, se lo va a hacer Esto va en medio de la canción Pues hay una canción La canción es lo que va a hacer Contigo, que me dice, me deja Ah, muy bien Saca otro instrumento Además, ella tocó un instrumento ¿Qué es? Ya lo he visto No, el otro Ah, el otro El balsa medio americano Exactamente Entonces, aquellos que no protestan Por lo de la baldería Por aquellos que no protestan Por nada Ah, ¿por qué estoy? Hoy 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 Se conmemora un año De la trajera Sánchez Reines De la baldería No hay que olvidarme Bueno, pero vamos Pues antes No hay que olvidarme Y se preocupa No hay que olvidarme 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 De mi ven, de mi ven, hace igual que aquí. Es rico para ti. Espero de mi ven, de mi ven, apoyar aquí. Espero de mi ven, de mi ven, hace igual que aquí. Espero de mi ven, de mi ven, apoyar aquí. ¡Un, tres, tres! Quítame de la alma, no puedo irme de la zona, sacame una, que se quita lo que yo, no lo que te digo, el día para el paso, y de esta manera, vean lo que pasó, ¡¿Qué se pasó?! ¡¿Qué se me pasó?! ¡¿Qué se me pasó?! ¡Ven, y en, y en, ante el barra aquí! Y no, quítame a ver más, ¡Ven, y en, y en, ante el barra aquí! ¡Ven, y en, y en, ante el barra aquí! ¡Ven, y en, ante el barra aquí! ¡Ven, y en, ante el barra aquí! ¡Ven, y en, ante el barra aquí!